El tema más preguntado en gastro es pancreatitis aguda, entonces recordemos los datos más importantes, causa más frecuente de abdomen agudo médico, porque el quirúrgico es apendicitis aguda, causa más importante, cálculos, etiología biliar, es la más frecuente, segundo alcohol, dosis tóxicas, ahí está, más de 50 gramos por día, si te preguntan fármacos, qué fármacos dan pancreatitis, tiacida, furosemida, didanosina, valproato, tetraciclinas, dan pancreatitis, los diuréticos, didanosina, valproato, tetraciclinas, fiebre hurleana en niños, parotiditis, causante de la fiebre hurleana y viene con abdomen agudo, pancreatitis, triglicéridos cuando es más de mil, ojo, cuando la causa es por triglicéridos, la milasa está normal, por eso cuando la causa de pancreatitis es hipertrigliceridemia, qué dosamos, lipasa, porque la milasa está normal, dato, la lipasa vamos a dosar cuando es triglicéridos, muy bien, cuál es la patogenia, se obstruye el conducto de Wilson por cálculos o el alcohol daña los asinos pancreáticos o hay causas genéticas también, todo ello que provoca activación prematura de las enzimas proteolíticas, cuál es la enzima más importante del páncreas, de las proteolíticas, la tripsina, porque está activa todas las demás, dónde debería activarse la tripsina en el intestino, en el duodeno, qué enzima la activa, la enteroquinasa, pero en la pancreatitis se activa de manera prematura, dónde, dentro de los asinos pancráticos, dentro de los asinos, ya se activa, generando inflamación del páncreas, el 80% de las pancreatitis son leves, se llama edematosa intersticial, el 20% es grave, severa, se llama necrohemorrágica, necrohemorrágica, la edematosa intersticial es la leve, que es la más frecuente, 80% y la necrohemorrágica es grave, 20%, ¿no? Muy bien, vamos a la historia clínica, abdomen agudo, ¿no? Severo, intenso y esta es la semiología, en cinturón, en banda, en faja, se va a la espalda, ¿no? Porque el páncreas es retroperitoneal, retroperitoneal, pues en cinturón o en banda, con un hilo paralítico, náuseas, vómitos, ruidos hidroerios ausentes, y te han preguntado estos signos, ¿cómo se llama la equimosis periumbilical? Umbilical Cullen, equimosis en flancos, Gray-Tarner, equimosis en flancos, Gray-Tarner, ¿correcto? Indican pancreatitis necrohemorrágica, necrohemorrágica, porque acá va a haber hemoperitoneo, estos datos son de hemoperitoneo. Entonces, tenemos el cuadro clínico, ¿cómo confirmas tu pancreatitis? Con las enzimas, amilasa y lipasa. Cuando están por encima de tres veces su valor normal, confirman la pancreatitis. La lipasa gana en todo, es la más sensible, la más específica, más tiempo elevada, la más precoz, etc. La lipasa gana, pero el problema es que no es muy disponible, por eso la amilasa podemos dosar de primera intención. Solo cuando las enzimas son negativas, solo en ese caso, pedimos TAC para diagnóstico. Entonces, tienes el cuadro clínico, pero dosas enzima y sale normal, pero tienes el cuadro clínico, entonces pides TAC para diagnóstico. Ojo, solo cuando las enzimas son negativas, porque si las enzimas salen positivas, ya confirmaste el diagnóstico, ya confirmaste. Abdomen agudo, con lipasa, amilasa elevado, pancreatitis, ya no hay que pedir más. Salvo cuando son negativas las enzimas, pedimos tomorafil. ¿Qué tipo de complicaciones genera la pancreatitis? Ahí está, locales y sistémicas. ¿Cuáles son las tres locales que tenías que acordarte? Seudoquiste, necrosis y absceso. Seudoquiste, el más frecuente. El más grave, necrosis. El seudoquiste generalmente es único, asintomático, ahí está en cuerpo o cola de páncreas. Cuerpo o cola de páncreas. Debuta como un tumor, ¿no? Tumor pospancreatitis. Descartar seudoquiste. Descartar seudoquiste. Se llama seudoquiste porque su pared es tejido fibrótico, no es capa epitelial, como un verdadero quiste. Es tejido de granulación. Por eso seudoquiste. Control ecográfico, porque la mayoría resuelve espontáneamente. Cuando se opera un seudoquiste, cuando se complica, rotura, infección, hemorragia. La más frecuente infección. La más frecuente infección. Cuando se complica, se opera. O la regla de los seis, ¿no? Más de seis semanas y tiene más de seis centímetros. Hay que operar. Si un seudoquiste tiene más de seis centímetros y tiene más de seis semanas, es mejor operar. Muy bien. Y la necrosis es una complicación local grave. ¿Por qué? Porque se puede infectar y es una causa importante de muerte. ¿Cómo te van a determinar la necrosis? Por tomografía, ¿no? Con contraste. Así determinamos la necrosis. Tomografía con contraste. Porque te van a describir como una zona heterogénea, irregular, que no capta contraste. Zona heterogénea que no capta contraste. Necrosis. Si el paciente está tranquilo y estable, entonces la necrosis lo más probable es que esté estéril. Entonces no pasa nada. No hago nada con la necrosis. Está su necrosis, el paciente está estable. ¿Cuándo hacemos PAF? ¿Cuándo punzamos una necrosis? Cuando el paciente se descompensa. Si te dan un caso clínico de pancreatitis y el paciente está descompensado, inestable, evolucionando mal. Y te dicen en la necrosis, en la tomografía, perdón, hay necrosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Punción, aspiración con aguja fina guiada por tomografía. Entonces, ese concepto, recuérdate. Cuando punzamos una necrosis, cuando el paciente está mal, grave, inestable, descompensado. Ahí punzamos la necrosis. Porque lo más probable es que tenga esto. Necrosis infectada. Y eso hay que operar. Porque si no, el paciente se muere. Es la causa más frecuente de mortalidad. Tardía. Pasada las dos semanas. Causa de muerte tardía en pancreatitis. Es necrosis infectada. Por eso hay que operar. La estéril no. Manejo médico. Y tercero, otra infección. Absceso. Fiebre, dolor abdominal, eucocitosis con desviación izquierda. Nuevamente, la tomografía te da el dato. Colección con nivel hidroaéreo. O con gas. Aire. Colección con gas o aire. Absceso. Colección con gas o aire. Absceso. El problema de la pancreatitis es que es un fenómeno local. Que luego se vuelve sistémico. ¿Por qué? Porque es una causa de SIRS. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Falla de órgano. La más frecuente, falla respiratoria. Luego falla renal. Falla hemodinámica. ¿Cómo se llama el score que evalúa la falla de órgano en pancreatitis? Marshall. Score de Marshall. Ahí están los tres parámetros. Pafi. Creatinina. Para ver la falla renal. Presión arterial sistólica. Para la falla hemodinámica. Entonces, lo que es un problema local se vuelve sistémico. Y eso, ¿qué puede generar? Falla multiorgánica. Falla multiorgánica. Y esa es la causa de muerte precoz. En las primeras dos semanas. Pregunta de examen. Causa de muerte en la etapa temprana de pancreatitis. Falla multiorgánica. En las primeras dos semanas. En cambio, pasadas las dos semanas es infección. Necrosis infectada. Entonces, como la falla de órgano y la necrosis son los que matan. Tenemos la clasificación de PETROF. Que evalúa en cuatro categorías. Leve, moderada, grave y crítica. Leve cuando no tiene ninguno de los dos. No hay necrosis. No hay falla de órgano. La moderada es cuando hay necrosis estéril. Y falla de órgano, transitoria. ¿Qué es transitoria? Menos de 48 horas. Menos de 48 horas. En cambio, si la necrosis está infectada. O la falla ya es más de 48 horas. Persistente. Si tiene uno de los dos, grave. Y si tiene los dos, crítica. Cuando es necrosis infectada. Y falla de órgano persistente. Recuerden que la moderada, la grave y la crítica se maneja en unidades de cuidados intensivos. La moderada, la grave y la crítica se maneja en unidades de cuidados intensivos. Muy bien. Una vez hecho el diagnóstico. Lo otro que les han preguntado frecuentemente es el pronóstico. Tenemos acá parámetros clínicos. Obesidad o derrame pleural. En el lado izquierdo, el mal pronóstico. Marcador bioquímico ideal. ¿Qué era ideal? Bueno, barato, disponible. PCR es el marcador ideal. Bueno, barato, disponible. Otro, procalcitonina, ¿no? Que ya es menos disponible. Menos accesible. Y score. El score de BISAP. Más de dos, mal pronóstico. Este es el más exacto. Apache. Más de ocho, mal pronóstico. Pero el que te han preguntado más. Ransom. Más de tres, es mal pronóstico. Te han preguntado los parámetros al ingreso y a las 48 horas. Ahí está el ingreso, ¿no? Edal, eucocitos, transaminazas, LDH y glucosa. Son al ingreso. Todos los demás es a las 48 horas. Uria. Caída de presión arterial de oxígeno. Caída de calcio. Es mal pronóstico cuando el calcio disminuye. Caída de hematocrito. Déficit de bases. Entonces, déficit de líquidos o secuestro de líquidos. Este concepto, acuérdense, pancreatitis pierde líquido por tercer espacio. Pierde líquido por tercer espacio. Igual que en cirugía, ¿qué patología? En cirugía, ¿quién pierde líquido por tercer espacio? Obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal. Muy bien. Y tenemos que cuando el paciente tiene entonces factores de mal pronóstico, a las 72 horas, pedimos tomografía. A las 72 horas. Para evaluar el llamado índice de severidad tomográfica. Índice de severidad tomográfica. Que calcula estos dos parámetros. Baltasar, que es sin contraste. Y necrosis, con contraste. Y voy a sacar un puntaje. Sumando estos dos. Ahí está. Baltasar, recuérdense los grados. A normal. B edema. C. Te dicen grasa peripancreática. Ese es el C. Grasa peripancreática. O el D, una colección de líquido. O el E, dos o más colecciones de líquido. O una de gas. Dos o más colecciones de líquidos. O una de gas. Es E. Y ahí, como ven, entre paréntesis, le damos un puntaje. Y le sumamos necrosis, ¿no? Que vemos con contraste, ¿no? La necrosis se ve con tomografía con contraste. Porque las zonas de necrosis no van a captar contraste. Menos del 30%, dos puntos. Necrosis del 30 al 50, cuatro puntos. Más del 50, seis puntos. Se suman los dos. Si sale más de siete el puntaje total, mal pronóstico. Más de siete. Índice de severidad tomoráfica, más de siete. Mal pronóstico. Tratamiento, reposo del páncreas, NPO, hidratación enérgica. Porque el paciente está deshidratado. Ha perdido líquido por tercer espacio. Y acá el fluido de elección es lactato de Ringer. Lactato de Ringer es el cristaloide de elección. No es cloruro de sodio. Es lactato de Ringer. Para calmar el dolor, petidina. Y en la pancreatitis grave, como se va a prolongar el NPO, le colocamos sonda naso yeyunal para alimentarlo. Porque la nutrición de elección es enteral. Es mejor que el NPT. La nutrición enteral. Porque hay menos riesgo de translocación bacteriana. Con la nutrición enteral. Solo cuando hay infección antibiótico. Recuerden que en pancreatitis no está aprobada la profilaxis. No está aprobada la profilaxis. Solo cuando hay infección, damos de tratamiento. Carvapenén es el antibiótico de elección cuando hay infección en pancreatitis. Y operamos cuando hay necrosis infectada y falla de órgano persistente. Que no responde al manejo médico. Se opera. Cuando le damos de comer. Cuando ya no tiene dolor. Apetito, ruidos y dueros. Asintomático, con hambre y ruidos presentes. Hay que iniciar la tolerancia oral. Y PCR y amilasa normales. Esos son los criterios para iniciar la tolerancia oral. Los más importantes son los clínicos. La amilasa, ¿a qué tiempo cae, doctores? Al tercer, quinto día. Ya cae. Si te dicen amilasa elevado. Más de cinco días. ¿Qué complicación local debes descartar? Pseudoquiste. Muy bien. Si hay elevación de amilasa pasada de los cinco días, descartar pseudoquiste pancrático. Ya está.